Muy buenas saludos cordiales en Cristo y María. Ayer era día grande de celebración para la iglesia, día de todos los santos, día del triunfo de aquellos que ya están gozando de la visión beatífica, la felicidad eterna. Hoy recuperamos una palabra proscrita en muchos, en muchos, habitualmente en la mayoría de los funerales. La palabra no es otra que purgatorio. Hoy tenemos que rezar por las benditas ánimas del purgatorio. Hoy día de todos los fieles difuntos, especialmente tenemos que pedir pues lógicamente por los que están en el purgatorio porque son los que pueden todavía llegar al cielo y ya están seguros de su eterna salvación. Dice el catecismo en el punto 1030, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Obviamente los que se van al infierno después de su juicio particular porque no han muerto en gracia de Dios sino que han muerto en pecado, en pecado mortal, pues van directamente al infierno como enseña el catecismo. Ya por esos no se puede rezar porque ya no tienen solución. La única cosa es que nosotros no podemos saber quién, aunque las apariencias así nos lo pueden hacer creer, quién ha ido definitivamente al infierno. Eso ya es cosa exclusivamente de Dios. Es un fuego purificador el purgatorio. Se sufre mucho, no, muchísimo y por eso tenemos que aprovechar esta vida para intentar pasar el purgatorio aquí. Por otro lado también quiero pensar y quiero animar a que tengamos una audacia santa, una ambición santa de querer llegar al cielo directamente sin pasar por el purgatorio. Eso no es soberbia, eso es pues tener una esperanza, una ilusión que evidentemente no es fácil porque exige que tenemos que tener una gran purificación, estar muy purificados, tener un amor muy perfecto. Jesucristo ha tenido que ser formado en nosotros para lo cual nos enseñaron los santos como San Luis María Griñón de Monfort que el camino más sencillo para que Jesucristo se forme en nosotros es que vivamos en el seno de María y que ella sea la que forme en nosotros a Jesucristo porque ella da como fruto siempre a Jesús. Si nosotros vivimos en su seno y le pedimos que nos lleve a la santidad es el camino más sencillo para de esa forma de su mano poder tratar de evitarnos el purgatorio. Es una ambición santa que con la gracia de Dios si él nos la quiere conceder y nuestra lucha ha animado y alentado por la gracia pues quién sabe es posible. Seamos como niños porque todo es posible para Dios. El Señor Jesús en el octavo día de la novena de la misericordia dice esto a Santa Faustina Kowalska la mística polaca. Tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de la misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles el alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre. O si conocieras los tormentos que ya sufren ofrecerías continuamente por ellas del espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. O sea que el purgatorio es pues es un regalo de la misericordia de Dios pero para que terminemos de pagar lo que en justicia debemos a Dios nuestro Señor. Y está en poder de nosotros de los que seguimos en la iglesia militante llevarles alivio. Esto es fundamental. Luego la beata Ana Catalina Emmerich nos dice que a las pobres almas que están en el purgatorio tienen tanto que sufrir a causa de vuestra negligencia de vuestra piedad demasiado cómoda por vuestra falta de celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Cómo se puede acudir en su ayuda si no es con un amor activo que ofrezca por ellas esos actos de virtud que tanto descuidaron cuando estaban vivos? Otra santa en este caso beata Ana Catalina Emmerich nos anima a eso a ayudarles a que no seamos negligentes, a que no seamos demasiado cómodos y a que les acudamos en ayuda de las benditas ánimas del purgatorio. Tres libros que os recomiendo sobre las benditas ánimas del purgatorio. En la descripción de este vídeo vais a tener la oportunidad de acceder a ellos. El primero El manuscrito del purgatorio El manuscrito del purgatorio, este libro fantástico libro es unos apuntes que tomó una religiosa de clausura porque tenía una hermana de convento que le decía Si me voy al purgatorio tú me sacarás de allí Era una compañera religiosa que la hacía sufrir mucho Era una broma que solía hacerle Sor María Gabriela a Sor María de la Cruz cada vez que ésta la regañaba pues no era muy perfecta Para sorpresa de todos, así pasó Murió con sólo 36 años y después de tres meses de escuchar sus gemidos la compañera pudo escuchar definitivamente No tengas miedo, soy Sor María Gabriela Ella acudía para que su hermana más perfecta que seguía en el convento, su lucha por la santidad pues le ayudara para que pudiera salir del purgatorio cuanto antes Vamos a leer algunos de los apuntes que tomó la hermana Sor María de la Cruz cuando se le presentaba y tenía diálogos con esta bendita ánima del purgatorio No tengas miedo de recordar a todas tus jóvenes las grandes verdades de la salvación Las almas necesitan que las acudan con alguna frecuencia y ahora más que nunca Hazlo todo para agradar a Dios Antes de cada acción recógete un momento en tu interior y examínate sobre si lo que vas a hacer será de su agrado Tienes que llegar a ser indiferente a todo excepto al buen Dios Solo así podrás alcanzar la cumbre de la perfección a la que Jesús te llama Dios no niega nunca las gracias que le piden en una oración bien hecha Hay en el purgatorio muchas religiosas abandonadas ciertamente por su culpa por las que nadie reza Que rezaras por ellas esto si agradaría mucho a Dios Llevar una buena cruz Esa es la mejor prueba de que Dios ama a un alma Dios busca en el mundo almas que le amen pero con un amor de niño Bueno pues aquí apuntes que tomó esta hermana a esa otra hermana que venía del purgatorio solicitando su ayuda y dándole unas pautas para su santificación Otra obra recomendable Entre el cielo y el infierno almas del purgatorio Eugenia von der Leyen una mística aristócrata alemana nació a finales del siglo XIX en el segundo tercio y murió en 1929 debió llevar una doble vida algo duro para su espíritu a lo largo de su diario doble vida en el sentido de que la gente no entendía y entonces ella tenía que llevar en secreto en secreto estas visiones que tenía de las ánimas del purgatorio solamente el pequeño príncipe heredero Wolfram pues tuvo fue testigo también de esas visiones su director espiritual explicaba que estas visiones de de su dirigida son absolutamente las de una mujer que que fue prácticamente una santa la princesa era muy abnegada y trataba de evitar todo pecado por más leve que fuera sin embargo a veces le sucedía que no sabía distinguir muy bien entre preguntas inspiradas por el deseo de santificación o aquellas que procedían de una cierta curiosidad religiosa la respuesta el alma cree acentúa en una orden precisa para el mundo que sufre las consecuencias del pecado original tuvo muchos encuentros con muchas almas y aquí en ese libro te lo cuenta y por último este librito Leme o Lamentalo Leme o Lamentalo es escrito por un sacerdote bueno es contundente donde nos las benditas ánimas del purgatorio nos exigen poco más o menos nos gritan nos gritan con mucho dolor auxilio auxilio sufrimos mucho nunca llegaremos a comprender lo suficiente que una limosna pequeña o grande dada en favor de las almas sufrientes se la damos directamente a Dios Él la acepta y lo recuerda como si se la hubieran dado directamente a Él mismo así todo lo que hagamos por ellas Dios lo acepta hecho para Él es como si le aliviáramos o liberáramos a Él mismo del purgatorio en qué manera nos pagará es muy posible que algunos de nuestros más cercanos y queridos parientes estén todavía sufriendo las purificantes penas del purgatorio y nos estén llamando entre lastimosos gemidos para que les ayudemos y aliviemos no es terrible que seamos tan duros que no podamos pensar en ellos o incluso que seamos tan crueles para olvidarnos de ellos purgatorio es eso fuego un fuego purificador espiritual terrorífico en algunos casos casi muy semejante al infierno el príncipe polaco una historia que cuenta hubo un príncipe polaco que por una razón política fue exiliado de su país natal cuando llegó a Francia se compró un hermoso castillo desgraciadamente había perdido la fe de su infancia y estaba además ocupado en escribir un libro contra Dios y la existencia de la vida eterna mientras paseaba una noche por su jardín se encontró con una mujer que lloraba amargamente le preguntó el porqué de su desconsuelo oh príncipe replicó ella soy la esposa de Jean Marie su mayordomo que falleció hace dos días él fue un buen marido y un devoto sirviente de su alteza su enfermedad fue larga y gasté todos los ahorros en médicos y ahora no tengo dinero para ir a ofrecer misas por su alma el príncipe conmocionado por el desconsuelo de esta mujer le dijo algunas palabras y aunque ya no creía en la vida eterna le dio algunas monedas de oro para ofrecer una misa por su difunto esposo un tiempo después también de noche el príncipe estaba trabajando en su estudio muy concentrado en su libro escuchó unos golpes en la puerta y sin levantar la vista de su escritorio invitó a quien fuera a entrar la puerta se abrió y un hombre entró y se detuvo frente a su escritorio al levantar la vista cuál no sería la sorpresa del príncipe al ver a Jean Marie su mayordomo muerto que lo miraba con una dulce sonrisa príncipe le dijo vengo a agradecerle por las misas que con su ayuda mi mujer pudo encargar por mi alma gracias a la salvadora sangre de Cristo ofrecida por mí voy ahora al cielo pero Dios me ha permitido venir aquí y agradecerle su generosa dimosna luego agregó solemnemente príncipe hay un Dios una vida futura un cielo y un infierno dicho esto desapareció el príncipe cayó de rodillas y recitó un ferviente credo creo en Dios Padre Todopoderoso etcétera cosas que pasan cosas que pasan habría para contar infinidad infinidad de ejemplos donde las benditas ánimas del purgatorio se hacen presentes para dar las gracias para pedir sufragios son casos algunos sorprendentes pero no tenemos tiempo ahora para contarlos un último caso son el de Fray Daniele Natale un franciscano discípulo del Padre Pío dice así este fraile yo estaba de pie delante del trono de Dios había había muerto lo vi pero no como juez severo sino como un padre afectuoso y lleno de amor entonces me di cuenta de que el Señor lo había hecho todo por amor mío que había cuidado de mí desde el primer hasta el último instante de mi vida amándome como si fuera la única criatura existente sobre esta tierra me di cuenta también sin embargo de que yo no sólo no había correspondido a este inmenso amor divino sino que lo había descuidado del todo y lo dice un hombre que estaba entregado totalmente consagrado a Dios y que trabajaba pues tremendamente fui condenado a dos tres horas de purgatorio pero como me pregunté sólo dos tres horas y después voy a permanecer para siempre junto a Dios eterno amor di un salto de alegría y me sentí como un hijo predilecto eran unos dolores terribles que no se sabe de dónde venían pero se sentían intensamente los sentidos que más habían ofendido a Dios en este mundo los ojos la lengua sentían mayor dolor y era una cosa increíble porque ahí en el purgatorio uno se siente como si tuviera el cuerpo y conoce reconoce a los otros como ocurre en el mundo mientras tanto explica no habían pasado más de unos pocos momentos de esas penas y ya me parecía que fuese una eternidad entonces pensé en ir a un hermano de mi convento para pedirle que rezara por mí que yo estaba en el purgatorio ese hermano se quedó maravillado porque sentía mi voz pero no veía a mi persona y él preguntaba dónde estás por qué no te veo sólo entonces me di cuenta de estar sin cuerpo me contentaba con insistirle en que rezara mucho por mí y me fui de allí fijaos un alma del purgatorio se contenta con que recemos por ellos pero cómo me decía a mí mismo no deben ser sólo dos tres horas de purgatorio y ya han pasado trescientos años al menos así me lo parecía de repente se me aparece la bienaventurada Virgen María y le supliqué le imploré diciéndole oh Santísima Virgen María Madre de Dios obtén para mí del Señor la gracia de tornar a la tierra para vivir y actuar sólo por amor de Dios me di cuenta también de la presencia del Padre Pío y le supliqué también a él por tus atroces dolores por tus benditas llagas Padre Pío reza tú por mí a Dios para que me libere de estas llamas y me conceda continuar el purgatorio sobre la tierra después no vi nada más pero me di cuenta de que el Padre Pío le hablaba a la Virgen el resto es historia de repente despertó llevaba ya dormido se ha muerto muchas horas para sorpresa general de todos el médico que le operó que era ateo no tuvo más remedio que confesar al Padre Pío y decirle sí Padre Pío ahora ya creo se convirtió a la fe bueno pues este y muchos otros son ejemplos que nos animan para que recemos por las benditas ánimas del purgatorio para que luchemos con temor y temblor como dice San Pablo en Filipenses 2 por nuestra salvación eterna por agradar a Dios sobre todas las cosas le agradamos mucho cuando oramos nos sacrificamos y encargamos misas por las benditas ánimas del purgatorio hagámonos amigos de las benditas ánimas del purgatorio porque ellas cuando lleguen al cielo serán nuestros mejores aliados para ayudarnos en nuestra lucha por la salvación eterna no estamos seguros de ser salvados hasta que no pasemos al otro lado al purgatorio o bien al cielo mientras tanto no bajemos la vigilancia no bajemos la defensa de nuestra actividad por ser gratos a Dios por ser fieles a la vida de gracia la guardia hay que mantenerla porque estamos en un combate constante bien lo sabemos porque nos lo insiste el Señor combatid el buen combate de la fe que esta es nuestra principal misión poder vivir las virtudes teologales y todas las demás que el Señor nos lo conceda con su gracia y con la intercesión de los santos y de las benditas ánimas del purgatorio por quien vamos a tener a partir de hoy un especial cuidado y atención que así sea amén gracias gracias